Quiero agradecer a las reinas chulas, primeramente, para que me den este espacio donde Rosario Robles, Chayito Robles, como me conoció la gente para la que trabajé, para que me den este espacio y me permitan reiterar, reiterar, que todo lo que hice fue absolutamente legal. Yo nunca me he escondido de la cara y me tienen aquí, aquí, y me están tratando así, yo ya no sé por qué, si he dado la cara, ¿no? Y agradezco profundamente, pero les reitero, todo lo que hice fue legal. Así que espero que este mensaje llegue a los oídos, ¿verdad? De quien tenga que llegar, porque yo estoy aquí. Le entré al toro, le entré al toro. Nada más, eso quiero aclarar y decir que estamos trabajando y que voy a seguir, ¿verdad? Porque no considero que sea justo. Pero bueno, ya sabemos el camino de la justicia, que a veces no es tan pegado a lo legal. No, a ver, yo, lo que yo hice, sí fue legal. Legal, absolutamente legal. Gracias a las reinas chulas. Vean claridades para que se enteren, ¿no? Al sábado, a las nueve de la noche.